¡Hola Geeks! El día de hoy tenemos la review del Weapon Pack Charlie o el paquete de armas Charlie de la línea Action Force Valabers Aquí tenemos una imagen súper sencilla Acá vemos un poco el contenido Valabers.com Redes sociales La verdad es que el empaque sí está muy muy simplón Bueno, tampoco espero la gran cosa Me han hablado maravillas De este pack, del contenido, de las armas, del detallado Así que vamos a revisarlo Y quiero que vean conmigo lo sencillo que está el empaque La verdad es que siento que demasiado sencillo Acá ven, únicamente tenemos una bolsita Dos bolsitas Una tenemos las armas Y en la otra, efectos Y acá tenemos todas las armas fuera del empaque Pero antes de comenzar a ver una por una Quiero aclararles que no soy fanático de las armas Y realmente no conozco mucho de ellas Fuera de una pistola, escopeta o rifle De nombres no sé nada Sin embargo me gusta apreciarlas y ver el detalle Además de ponerse las mismas figuras de acción Porque digamos, un Deadpool sin armas No se siente Deadpool Y bueno, ahora sí empezamos con los efectos Tenemos un total de cuatro grandes Pero primero vemos dos Con un peg en el fondo Vemos el degradado de amarillo a naranja Que se ve increíble Los que tienen peg son para insertarlos en orificios de las armas Que veremos en breve Ahora vemos los grandes con orificio Acá se ve, no hay peg Solo un huequito Igual vemos el degradado de amarillo a naranja Muy bueno Y por último Los pequeños Acá sí Ambos tienen un peg Se ve increíble El plástico traslúcido Con este nivel de detalle Muy muy geniales Y bueno Empezamos con las armas Con esta Minigun Minipistola Que pese a que su único trabajo de pintura Es el cromado La hace resaltar muchísimo Y esculpido igual Excelente Acá podemos apreciar los detalles Y bueno Como les comenté Tenemos el efecto El peg que se inserta Y acá vemos a la pistola Se mira muy bien Pasamos con este par Que bueno No es igual Pero para efectos prácticos Sí Ya que la aplicación de pintura Es nula en ambos Únicamente es un esculpido O más bien un diseño Con relieve y detalles Vemos que la de abajo Está notablemente Más trabajada que la de arriba Digo probablemente Así es el diseño en realidad Pero sí se ve muchísimo mejor Ahora estos ambos Tienen orificios Acá vemos uno Acá vemos el otro Por ende podemos poner Algún efecto Vamos a poner uno pequeño Y así queda Pasamos a lo siguiente Llamamosle Rifle Acá hacemos un trabajo De pintura Con el verde Y el negro Tal vez no muy llamativo Pero lo que sí Es el esculpido Vimos que Este nivel de detalle No se lo ponen A armas en escala A 1.12 No es lo que vemos Con Marvel Legends McFarlane Ni nada por el estilo Muy buenas En esta ocasión No tenemos Orificio Así que Insertamos El efecto Que tiene El hueco Y así queda De verdad es que No me canso de decir Que esos efectos Le dan un plus Muy bueno a las armas Ayudan a darle vida A las escenas Ahora vemos Este De francotirador Diría yo De nuevo No sé mucho de armas Pero hay que decirlo El diseño Está increíble Sobre todo de esta Me atrevería a decir Que tal vez Es la que mejor Se ve en cuanto a esculpido Vean nomás Que bello La mira Bastante genial Y bueno Que tiene un orificio Así que Podemos insertar Alguno De los efectos Compec Ahora pasamos A esta otra Igual lo use Muy bien De pintura Algo simple Pero esculpido Excelente Vemos que Acá Igual Tiene un orificio Para poner Algún efecto Vamos a ver Esta De un lado Vemos Que el trabajo Esculpido Está algo sencillo Del otro Lo vemos Mucho más Trabajado Se ve excelente Y bueno Por último Tenemos Esta otra Que creo Es mi favorita Por el diseño Que posee El esculpido Igual Está muy bueno Acá vamos A detalle Y bueno Acá vemos Que tiene Dos orificios Así que Le podemos Montar Dos efectos De golpe Vean nomás Que Excelente Queda Ahora Por último Tenemos Estos Paquetes De municiones Que honestamente Ignoro Porque tenemos Tantos Estuve checando Las armas Y no vi Que todas Podieran Ser retiradas Acá los tenemos En total Seis negros Y dos verdes Y bueno Algunas armas Tienen esta opción De retirar De hecho No todas Acá Intento Y no sale Vamos a intentar Con una que sí Vamos a ver Acá tiene Un orificio No Se puede sacar Tampoco Acá Podemos ver Tiene Un orificio Para poder Insertarlo Vamos Vamos a ver Que otra Trae Esta no Tampoco Tampoco Pues al parecer Es solo esa Porque esta Tiene Lo tiene ya pegado No se puede retirar Y esta Y esta otra Ok En total Son Dos armas Las que son Compatibles Con este tipo De municiones Acabemos que Esta Y esta Y esta Y esta otra Traje ahora Algunas figuras Que no todos Los personajes Necesariamente Utilizarán Armas Pero para Efectos Comparativos De la marca Los tamaños Y las escalas Vamos a utilizarlos Tenemos primero Al Deadpool De Marvel Legends Y vemos que Bueno Acá si podemos Insertar el arma Ya que trae Las manos De estilo gatillo Ya puestas Vemos que Esta le queda Muy bien Yo creo que Tanto en escala Como diseño Bastante bien Vamos a pasar Con una más grande Esta por ejemplo Yo creo que Le queda Nada mal Tal vez Un poco Pequeña Creo Pero no demasiado Digo Perfectamente Se puede Trabajar con ello Así que Al menos Marvel Legends Yo creo que No tenemos Un solo problema Vamos a ver Otra marca Ahora Otro Deadpool Pero de Mafex Vamos a ver Primero La minigun Creo que La escala Es excelente Muy bien Vamos a ver Ahora Este No hay mucha presión Pero eso se soluciona Fácilmente Con un poco de tag De escala Que es lo que importa De verdad Siento que Deadpool Se mira Muy bien De hecho Siento que incluso Mejor que el Marvel Legends Que en teoría Son casi El mismo tamaño Pero El Mafex El ser Delgado Un poco más delgado En definitiva Hace que le quede Mejor ese estilo De armas Vamos a ver Este Hasta un poco Chica su mano Siento Pero Pero en escala Con la figura Yo creo Queda Muy bien Vamos a ver Otra Vamos por acá Ahora Un Boba Fett De Black Series Para que más o menos Vean como queda Con esta escala Esta marca Pues igual Nada mal Digo Es una escala similar A Marvel Legends Un poquito más pequeña Por ende Yo creo Todo debería quedar En teoría Súper bien Vamos a ver Este otro Que hemos visto Nada mal Obviamente Podemos trabajar Mejor la pose Pero quiero que vean La escala Que es lo que más me interesa Yo creo Nada mal Con Black Series Ahora vamos a pasar Con Figma Que bueno Nunca vamos a ver A Link Utilizando Un arma A menos que Entre en una colaboración Con Fortnite Pero no Realmente no Así que vamos a ver Nada más Así Creo que Por el tamaño De Link El hacer ver Las armas Más grandes Le da un buen Plus Obviamente Link no tiene Manos O al menos No creo Las manos Requeridas Para poder sujetar Un tipo de arma De estas Pero En definitiva Si quisiéramos Le queda muy bien En cuanto a escala Acá podemos observarlo Una más voluptuosa De hecho Si siento Que mientras más pequeño El personaje Se ven más Imponentes Las armas Así que yo creo Si tiene alguna Figma Que requiera armas Este pack Es muy útil Nada más Esperemos que tenga Las armas O las manos Adecuadas Si no habría que Modificarlo Pero en general Le queda muy bien A Figma Ahora vamos Con este Master Chief De Sentinel Thousand Toys Es un poco grande Y yo sé que Tal vez Master Chief No utilice Ese tipo de armas Pero estaría bueno Ver que también quedan Y tristemente Al menos estas Están en el espectro Más pequeño En definitiva No creo que le quede La minigun No sabría decir Así 100% Verídico Si la escala Es correcta O no Digo No soy tan Conocedor de armas Así que no sé Que también tenga que quedar Pero siento Que estas le quedan Un poco pequeñas Al Master Chief Me baso Meramente En Apreciarlo En lo que se aprecia Así que si siento Que le quedan Un poco pequeñas Pero La verdad es que si Un poco Bastantito Y bueno ya por último No tengo muchos McFarlane en la colección Este es de los pocos Que tengo Este bizarro Superman Y bueno Vamos a comparar la escala Recuerden que En teoría Estas armas son para escala 1.12 O de 6 pulgadas Así que si se debería ver Un poco pequeña Con McFarlane Y de hecho Creo que así es Si se ve Algo pequeño Vamos a ver Esta Lo mismo Si se ve Un poco pequeño Vamos a comparar Este en tamaño Lo mismo Te voy a quedar Una calificación O algo Diría que Yo sé que muchos Esperan este set Para McFarlane En específico Sé que McFarlane De hecho va a sacar El suyo Pero pues este Es mucho más económico Y si le soy honesto No creo que se vea Demasiado mal Aunque si se siente Un poco pequeño En conclusión Este Action Force Pack Balabers Charly Se me hizo una excelente opción Si buscas aumentar El repertorio de armas Para tus figuras de acción Y es que a diferencia De las simples Que vienen en marcas Como McFarlane O Marvel Legends Estas están repletas De detallado Y debo decir Superaban mis expectativas Al menos en el departamento De esculpido Tristemente En pintura Se sienten algo Pobres Ya que realmente No hay nada Pero este efecto Cristalino Con el degradado Amarillo y naranja Le da muchísima vida A la figura Donde la pongas Y hace que se mire Increíble Tristemente En cuanto a escalas Si hay marcas Que quedan mejor Con ellas Black Series Mafics SH Figuarts Figma Creo yo Quedan increíbles Tristemente Marvel Legends Y McFarlane Pese a no verse Del todo mal Si se ven un poco Pequeñas Pero creo yo Si trabajamos el ángulo O la pose Se van a ver Excelentes Y bueno Después de todo Creo es mil veces Mejor tener un arma Altamente detallada Que tener una Que parece juguete Que son las que vienen Por defecto En las figuras Y si están pensando En comprarlo Después de haberlo tenido En mis manos Jugar un rato con él Así como posarlos Con distintas marcas De figuras de acción Debo decir que estoy encantado Y supero mis expectativas En muchos puntos Así que es un pack Que recomiendo Sin problemas